¡Gloria a Dios! Con sacrificio No lo tire por la vuelta Porque estamos aquí para glorificar al Santo Vamos a Mateo capítulo 7 versículo 16 Cuando lo tengan digan todo amén Gloria a Dios La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Vamos a leerlo adicionalmente Por sus frutos lo conoceréis ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo, así que por sus frutos lo conoceréis Padre, te damos la gloria, te damos la honra Señor, gracias por este momento que no ha permitido, Señor Te pedimos, Señor, que me quite a mí y ponga Señor, tu Santo Espíritu que tome el dominio y el control Sean palabras del Espíritu Santo Señor, nos sometemos a todos los líderes de esta iglesia Atamos, curamos y reprendemos Y echamos fuera, Señor Señor, lo que, Señor, no te agradezco Lo echamos fuera Que no se pueda quedar aquí Pon tu sangre sobre este lugar Quitando Samanda, arriba Ojo Vedando, limpiando Samanda, todo ocurre Pero lo cancelo Y lo echo fuera Por el poder de la palabra Declaro Liberación Sobre este lugar Ahora En el nombre de Jesús Lo ato al hombre fuerte Oh, gloria a Dios Samanda Lo ato Lo cobrú y lo reprendo Y declaro liberación Los aires abiertos Para el Padre libre El Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria al Padre libre Para ti Señor, está aquí Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Amén Le damos la gloria El Padre libre Aleluya Al Pastor Pérsido Que nos conocemos desde niño Recuerdo cuando le alquiló un carro Y le llenamos el chocolate Yo y César El carro Cuando nos fuimos Papi y él Se ponen a evangelizar Fuimos para Román Y nosotros estábamos En una paletica Y le ensuciamos el carro Lo recuerdo En esos días Pero en esos días Todavía yo no había conocido El Maestro Amén Yo no había conocido El Nazareno Gloria a Dios No lo había conocido Gloria Oraba y unaba Pero no había tenido Un encuentro con él Amén Pero el Señor Cambió mi vida Y me dio un encuentro Amén Comía algarroba Los varones Estaban hablando De lo que Dios Ha hecho en ellos Pero antes de Yo conocerlo Yo venía aquí Ya Dios me había dado Es porque este muere Aleluya Entonces Voy a hacer como el Espíritu me dice Y me dirija Lo vamos a hacer Amén Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Por su fruto Lo conoceréis ¿Acaso Se recogen uvas De los espinos? El cristiano Amado hermano Y amigo Tiene que saber Y tiene que Tiene que saber Guardar su testimonio Amén Tiene que Tener cuidado Con su testimonio Porque Por ese testimonio Que la gente Cae en un monte Amén Oh gloria a Dios Aleluya Amado Cristo Dejó un legado Un testimonio Que todo el mundo Le sigue A Cristo Por su testimonio Amén Búrano Pudo hacer Lo que hizo Cristo Amén Mohamed Tampoco Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pero Jesús Hizo Lo que nadie Pudo hacer Amén Y esto dice Por su fruto Lo conoceréis Si tú ves Un fruto De un hombre De Dios Una mujer De Dios Que Trata de levantar Jóvenes O mujeres O hombres Y lo levanta Para la gloria De Dios Amén Tiene que haber Una luz Sobre esa persona Amén Ahí tiene que estar Dios Amén Por su fruto Lo conoceréis Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Acaso se recogen Uvas De los espinos? De los espinos No se pueden Recoger uvas Porque los espinos Dan espinos Amén No se si me estoy Entendiendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te ha llamado A que traiga Un testimonio De uvas De frutos Gloria a Dios No se si me estoy Entendiendo De buen fruto Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pero siempre Los fariseos Van a cuestionar Tus frutos No le van a importar Tus frutos Pero el Jehová De los ejércitos El maestro Te dice No importa Lo que ellos crean Importa Lo que crea Yo Porque Ay Santo El Señor Demuestra Que no ha confiado En ti No ha creído En ti El después Te ha mostrado Frutos Gloria a Dios Aleluya Pero que no te importa Eso Lo que importa Es que tu nombre Gloria a Dios Abre en los cielos De ti Y en el infierno Te teman No se si me estoy Entendiendo Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Oh si Dios Te dio un testimonio No lo pierda No lo pierda No lo pierda Con las mujeres No lo pierda Con el piso No lo pierda Dios me permitió En la República Dominicana Estamos en una campaña Nos ganamos 24 almas Para la gloria De mi maestro Amén Y Dios nos permitió Gloria a Dios Esas 24 almas De una De esas 24 había uno Que dio hecho Algo fantástico Maravilloso Amén 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 Y Dios me permitió Ir allá Tengo que contar Lo que Dios hace Porque es por testimonio Amén Amén Es por testimonio Amén Amén Es por testimonio Amén 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 El espino No puede traer Uva Amén 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 Oh gloria Oh yo siento La gloria de Dios Me está entendiendo Oh gloria a Dios Denos un aplauso A Dios El espacito Dios nos permitió Ir allá Una campaña evangelística Para la gloria De mi maestro Para la gloria De Dios Y fuimos allá Gloria a Dios Oh gloria a Dios Abrió puertas Para varios lugares Y un varón Me presentó A un hermano En Cristo Y me dijo Mire ese varón Te puede ayudar Ayudar a llevar A los lugares Que tú quieres ir Él tiene un carro Para la gloria de Dios Yo le digo Ese varón ¿Usted está preparado Varón? Y me dijo Sí varón Yo quiero ir Yo amén Amén Varón ¿Estás preparado? Y comienzo A preguntar Gloria a Dios Que Y comienzo A preguntar Aleluya Le comienzo A preguntar A él ¿Te estás seguro Varón? Y me dice Amén Amén Y yo digo Amén Dice este varón Que cuando Yo le dije Que iba a ese lugar Él tenía cinco años Cogiendo parte En el anonimato Pero él dice Que cuando Yo le dije Esa palabra Se le abrieron Se le abrieron La puerta Se le abrieron La puerta Se le abrieron Pero él me lo dijo Cuando estaba En el transcurso Que íbano Para Gaspar Hernández Que íbano Para Mosca Oh gloria Oh gloria a Dios Él me dijo Varón Cuando usted me dijo Oh gloria a Dios Que iban a predicar Amado Oh gloria a Dios Yo tenía años Yo tenía más de cinco años En el banco Banqueando Y nadie me hacía caso Oh gloria a Dios Para la gloria de Dios Lo digo Oh pero vino usted Y me dio esa palabra Y las puertas Se abrieron Amado Que te quiero decir Que Dios te ha llamado A llevar la diferencia A donde tú vayas Es por su fruto Que lo conoceré El diablo no puede creer Bendición Cuando hay discusión Claro que hay Contenta Pleito, ira Tú no quieres estar ahí El que está en sentido No quiere estar ahí El que está escondido No quiere nada de eso Cuando el maestro pasa Oh gloria Cuando el maestro pasa La gloria de Dios Se manifiesta Amado Aleluya Gracias ¿Me está entendiendo? Amén Entonces Dios nos permitió Y este varón Tenía cinco años ahí Nos permitió Que oraran Por él Y él comenzó a llorar Yo no sabía Que él estaba atado Con el diablo Por parte de su familia Generacional Que su papá Era un Brujo Un hombre Un hombre que había Hecho cosas Estrañas Cosas malas Pero Dios Lo desató Lo libertó Por eso dice la palabra Que aquello libertare Será verdaderamente libre Él lloró Gloria a ese día A ese varón Gloria a Dios Quiero decirle Que él se ganó Un dinero De un millón Gloria a Dios Porque él puso Porque él puso una demanda Pero él me dio a mí Baroma Amashanda La vasalla Ese dinero Amashanda No ha sido más rico Que la libertad Que Jesús me ha traído No ha sido más rico Que la libertad Porque Jesús Cristo Me ha cambiado Me ha puesto a predicar Soy otra persona No conocí al maestro Y ahora lo conozco Gloria a Dios Aleluya Sí, porque podemos Tener iglesia Y no conocerla Amén Yo siempre le digo Señor Dame uno Uno, uno, uno Que se levante Hoy él me llamó El lunes Y me dijo Barón Porque hasta le abrieron Puertas para predicar Gloria a Dios Así que Dios hace Porque Dios Te está llamando Gloria a Dios Que se levante Otro yo de ti Gloria a Dios Que se levante otro Dios tradice en ti Amashanda A la masaya En tus lomos Hay mucha vida Hay muchos pastores Hay muchos jóvenes Oh Gloria a Dios Amashanda A la masaya Hay muchos evangelistas Que van a cambiar el mundo Oh Gloria a Dios Agarra tu testimonio Gloria a Dios Aleluya Hay poder en Jesús Por su fruto Amén Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra Acaso se recorre Un madre de los espinos O hijo de los abrogos No puede Un árbol Que da frutos buenos No puede dar frutos malos Si da frutos malos Porque ya está dañado Le dio un hachazo Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios No dejes que te roban Tu testimonio No dejes que quiten Lo que Dios Oh Gloria a Dios Usted sabe lo que es Que Dios Gaste en su tiempo Y haga un ministro Y haga un hombre Una mojada de Dios Y lo cambie Lo limpie Lo sane Lo restaure Amén Amén Y después venga Y en un segundo Pierda todo Usted cree que eso a Dios No le duele Amén Claro que tiene siete mil Que no doble Pero le duele Cuando uno Se destruye Aleluya Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Testimonio En el Dicionario secular Significa Un testimonio Es una afirmación De algo Un término Que proviene En latín Significa Testimonim Y está Vinculado A una demostración O evidencia De la veracidad De una cosa A eso Dios Nos ha llevado A llevar una evidencia Y cuál es la evidencia La gloria de Dios La presencia de Dios Que cuando tú vayas a un lugar Oh Gloria a Dios Si hay disensión Traiga paz Porque Jesús Entraba y decía Paz a vosotros Oh Gloria a Dios A paz Gloria a Dios A eso Dios Te ha llamado Gloria a Dios A donde hay Amación de eternidad Que haya vida Me está entendiendo Que haya vida Que haya cambio Que haya gloria Oh Gloria 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 Aquí está el fuego De Dios Aquí está el fuego De Dios Oh Gloria a Dios Oh cuidado Con la Amanda La vasalla Oh este fuego Que está en esta iglesia Se ha pagado Se ha pagado el precio No dejes caer No destruir Ha sido con lágrimas Con lloro Que se ha pagado Este fuego Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Amos Capítulo 3 dice así Versículo 3 Andarán dos juntos Si no te hubieran de acuerdo Dios andará con alguien O con lo que decimos Él no está de acuerdo Con ese hombre O con lo que decimos Oh yo voy a andar con este Si no te hubieran de acuerdo Lo decimos En el texto Vamos a decirlo Con una persona Con otra persona Pero vamos a decirlo Dios andará con alguien Si no está de acuerdo Na 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 Él no puede mostrar su gloria Si no está de acuerdo Con esa persona ¿Me está entendiendo? Amén Y cuando Dios Usa una persona Usted sea tranquilo Y diga De ahí está brotando luz Yo no lo puedo cuestionar Hay algo en él Que es sobrenatural Que cambia la atmósfera Oh Gloria a Dios Que trae cambio Ahí anda Jesús Ahí anda el caballero De la cruz Ah Samanda El cordero de Dios Gloria a Dios Aleluya Pero ahora Vemos que hay fariseos En todas partes Hay fariseos en Youtube Oh Gloria a Dios Amashanda No voy a decir el nombre A mí me dicen No No mire ese varón O ese varón del diablo Pero yo digo Mire ese varón Cada vez que predica Cada vez que yo lo veo En lo que siento La asunción Lo que siento La presencia Lo que siento Es gloria Lo que siento Es cambio Amén Gloria a Dios Aleluya Aunque no tenga la gloria Dios no puede traer cambio Amén Gloria a Dios Aleluya Un aplauso a Jesús Estreo con gozo Con gozo Uno Entonces hay que estar Ahí agarrado con el maestro Ahí Para que se vea la gloria Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Me estoy entendiendo Agarrado de mano Amén Dios Aleluya Dios tiene que Estar bien con esa persona Para andar con esa persona Amén Porque la gente dice Oh No Que esta persona Hace milagros Pero el Señor le dirá Yo te conozco Amado Es por su fruto Amén Gloria a Dios Por su fruto Los fariseos No querían ver El fruto de Jesús Hasta cuando sanó Al joven Al hombre Que tenía Un día en paso Ahí Y fueron a continuar Dime Que fue lo que usted hizo Porque ese hombre No proviene de Dios La gloria a Dios Dice Que no proviene de Dios Pero Dios Pero como usted Me va a decir eso Si él me la ha visto Y ustedes No me la han dado Con gloria a Dios Con gloria a Dios Es como No quieren ver Se ponen No quieren ver La gloria No quieren ver Los milagros No quieren ver Al viviente Haciendo cambio Para que no le interesa Gloria No le interesa El maestro Pero si le interesa Cuando Jesús cae Amas Y anda A la pasada Y tú lo que dices ¿Dónde está? Yo siento su presencia Le anda por aquí Eso es lo que hace El Hijo de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Es que es un fariseo La sexta Yo sé de los fariseos Nunca Quiero decir esto Nunca Se ha terminado Porque los fariseos Gloria a Dios Si es igual Puede ver en la iglesia Es fariseo Que cuestionen La unción La gloria de Dios O gloria A Dios Me está entendiendo Pero recuerde Es por testimonio No importa Lo que hablen los fariseos No importa Ay santo Lo que hable tu familia Si estás caminando Derecho Gloria a Dios Si anda en su presencia En su precepto Haciendo su voluntad Llevando la palabra Lo que pasa es que le molesta Porque no tienen La gloria De Dios Gloria Gloria a Dios Aleluya Amado Yo le voy a decir algo Cuando yo no era Cuando yo estaba descarriado Yo quería ser cristiano Oh gloria Yo quería Oh que el maestro Me dé una oportunidad Pero me tiró Ocho años A comerzando Aleluya Por Dios Nadie lo deja Él te tira Amashanda Cuando tú andes En otros caminos Oh gloria a Dios Así que Dios te dice De nuevo Cuida tu testimonio Amado Tu testimonio Vale oro No, 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 no El oro me nada Amashanda El precio de sangre Aleluya El precio de sangre Oh gloria a Dios Porque yo Amashanda No amashanda Cuando estaba descarriado Estaba vacío Estaba amashanda Sin fe Y sin esperanza Llegué a un momento A que Dios desistía Así el diablo Me engañó Amado Pero un día Yo clame a él Como dice la palabra Clama a mí Yo te responderé Amashanda Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Amashanda Que tú no conoces Ese día Oh gloria a Dios El 21 de julio Del 2011 Yo clame Y vi las cosas Grandes y ocultas Que no conocía Y ahora soy otro hombre Otra persona Para la gloria De Dios Padre Y Dios Hijo Oh gloria Amashanda 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 A esa gente Le molestaban Esteban Porque Esteban Llevaba la diferencia Hay que ser diferente Amado Amashanda Lo del mundo Oh gloria Si lo estás haciendo Mantente Haciéndolo Oh gloria a Dios Esteban Gloria a Dios La gente Amashanda Lo injuriaba No querían saber De él Porque él tenía Tu espíritu Cuando tú tienes El espíritu De la verdad A lo impío Le molesta Cuando tú tienes El espíritu De Dios O de Dios Y no pueden estar Sobre ti No pueden estar Cerca de ti Porque tu espíritu Amashanda A la vasalla El espíritu De Dios El que controla El mundo ¿Me está entendiendo? Aleluya Aleluya Denle un aplauso A Jesús Así todo buen árbol Da frutos buenos Perdón Así todo buen árbol Da buenos frutos Da buenos frutos Pero ahora estamos En el último tiempo Que cuestionan Hasta el fruto Verdadero No se molesten Porque lo cuestionen Dice la palabra Que nosotros Vamos a ser Perseguidos Todo el que quiera vivir Piadosamente Va a tener esas cosas Porque a Jesús Lo hicieron Lo hicieron Peor que a nosotros Al maestro Ni los hermanos Le decían Date a conocer Tú Tú le decían Conocer Si tú le decían Dios ¿Qué será nosotros? ¿Qué será nosotros? Oh gloria Se le decían Ay santa Se le hicieron Al árbol Oh De vida No se lo Más Hace aún Claro Oh gloria Dios A tú que estás Siendo afligido El Señor te dice Estás de tranquilo Yo peleo Yo peleo por ti Amazanda Gloria a Dios Yo peleo por ti Amazanda Entrégame lo a mí Te dice Jesús Yo tengo el control Amazanda Oh gloria a Dios Yo te ayudo No temas Gusano de Jacob Yo te ayudo Amazanda No temas Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo soy Jesús Yo soy Jesús Y la obra que comencé La voy a terminar La voy a terminar La voy a terminar Gloria a Dios Amazanda 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 El eco El eco Le contó Amazanda Yo Oh santo Yo la voy a terminar Gloria a Dios Aleluya Yo la voy a terminar Oh santo Me dijiste que te conteste Yo la voy a terminar Oh gózate con lo que he hecho contigo Ay santo Que la gloria potrena Será mayor que la primera Te dice el Señor Oh gloria a Dios Ay santo Oh gloria 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 Los míos son manadas pequeñas Ay santo 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 Locura para los que se pierden Pero poder y potencia Pero poder y potencia de Dios Para los salvos Amén Denle un aplauso a Jesús Amén Amén Usted me puede ver Meditando Por Jesús A él sea la gloria A él A él A él Amén 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 Porque si le digo como yo era Yo ni podía hablar Cuando yo no era cristiano Oh gloria a Dios Pero él me ha cambiado Amén Todo es la gloria Es de él Amén 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 Dios no puede andar Con alguien que no esté De acuerdo Con él O con un hombre Una mujer Un hombre Que no vive una vida santa Dios no lo puede usar Para traer cambio Varón Este Hermanos Este varón Que llaman varón Así porfigo Llamamos varón Ese varón Fue cambiado Y amado Ha traído La gloria sea para Dios Dios no ha usado Para traer un avivamiento Amén La gloria sea para Dios Dios me llevó Para traer un avivamiento Y usted dice ¿Por qué hermanos? Porque ahora El varón ha predicado En sabana perdida completa Y gloria a Dios Y la iglesia Que estaba muerta Gloria a Dios Gloria a Dios Le dijo a él Oh no 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 Oh no Amén No nosotros Esto es lo que vamos a predicar Esto es lo que vamos a predicar Ay santo Ay santo Ay santo Ay santo Oh gloria Yo te llamo a ti A llevar avivamiento Dios te ha desaparado Yo te llamo a ti A llevar avivamiento Oh gloria a Dios Espera tu tiempo Espera tu tiempo Que ya viene de camino Y no Oh gloria Oh gloria Ha llevado un avivamiento El Señor A través del ministerio Vino nuevo La gloria sea para Dios Oh sea para Jesús Oh gloria a Dios Y no le voy a decir Y no le voy a decir Amas Y no voy a decir Que no hubo pruebas Hubo pruebas Hubo luchas Se levantaron Te estoy contestando Ay levántate Levántate a las seis Exacto Voy a usar tu mano Te dice el Señor Cierro Voy a usar tu mano Te voy a usar Te voy a usar Ay santo Dele otro aplauso a Jesús Ese es lo con vos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Señor le está hablando A algunas personas Él me lo pude Gloria a Dios Él me lo pone Él me lo pone Gloria a Dios Él me lo pone Dios te está hablando Dios te está hablando Ay santo Dios te está hablando El Señor va a hacer Grandes cosas Voy a terminar Estoy casi terminando Dice no puede El buen árbol Dar malos frutos Y el árbol malo Dar buen Dar frutos buenos No puede No lo puede No lo puede Usted que árbol Bueno Consistentemente Sea consistente No se canse de hacer El vino No se canse de hacer El vino Oh ¿Usted cree? A mí me patearon Ayer el Santo Domingo Oh Gloria a Dios Ay ¿A este van a tirar Un pie? ¿A la verdad? Pero que Dios Santo Padre Oh Gloria a Dios Perdónalo Lo perdonó ¿Qué había en él? Estaba el amor de Dios Estaba la gloria En el amor de Dios Y dijo Veo al hijo Ay del hombre Sentado Ay Santo ¿Qué hizo la piedra? Le abrieron los cielos Para ver el amor de Dios Para ver la gloria Para ver la gloria De Dios Agarra la palabra No te quede tanto No te quede tanto Samanda La vasalla Ay Santo Dios te va a mandar Ay Santo No te quede tanto Agarra la cruz Te va a llevar a la gloria Te va a llevar a la tierra prometida Te va a llevar a la tierra prometida Ay Santo ¿Dónde hay Samaya? Dónde fluye leche y miel Vas a llevar a la gloria Vas a llevar No te vas Vas a llevar Yo soy gran rey Yo padre de los ejércitos No te vas No te vas No te vas Ay Samaya Gloria a Dios ¿Usted cree que Josué No estaba afligido? ¿Usted cree que Josué No estaba angustiado? Oh gloria a Dios Cuando murió El hombre que lo dirigía Oh gloria a Dios Moisés Gloria a Dios Pero Dios le dijo Esfuérzate Esfuérzate Y sé valiente Mira que te mando Que te esfuerces Que sea muy valiente Y usted manda Que te esfuerces Que está llegando Está llegando Encima de la montaña Está llegando Está llegando Está llegando Oh gloria a Dios Matilde Terquín dijo Junior He estado Ay santo He estado en la cima De la montaña Oh gloria a Dios Y veo Y dijo He venido He visto la venida La vasalla Del Señor Él dijo A mí no me importa Si me matan No me importa Si no llego Amachándose Con la gente Van a llegar Y van a tomar La tierra prometida Y nosotros Hemos llegado A esa tierra prometida Oh gloria a Dios Dios le cumplió Sus sueños Dios le va a cumplir Tus sueños Gloria a Dios No temas Yo te llamé No temas Busano de Jacob Yo te llamé Yo te llamé Ay santo Con amor eterno No te he amado Es la prueba Que tú no has podido Amachándose Yo te he agarrado De la mano Y la has pasado Oh cuando se ha puesto El diablo Y se ha levantado Contra ti Yo he metido Mi mano Tú lo sabes Oh gloria En los noventa Noventa y pico Yo estuve contigo Oh gloria a Dios Y te voy a ayudar Te voy a ayudar Te dice el Señor Porque yo te he amado Porque yo te he cuidado Oh gloria Tengo grandes cosas contigo Oh el diablo Querido destruirte Y matarte Gloria a Dios Y Dios me lo permite Gloria a Dios Mi gracia Amén Está sobre esta tierra Gloria al Señor Amado Que tú no has podido Que la gracia De tu caballero De la cruz Este sobre ti Amén Y amado Voy a terminar con esto Gloria a Dios Amado Ayer recibimos Una noticia terrible Otra de la gloria De Dios Porque le doy un aplauso Que la gloria es de Dios La gloria La gloria ¡Ay! No te lo puedo dar Pero en el Padre ¡En el Padre! Me dice un garón Ayer el pastor Estaba predicando Algo similar De lo que estaban hablando Y Dios Viene Confirmando La misma predica Y nosotros Habían ido a México Predicar La gloria sea Para Dios Y nos llevaron A una cárcel Andó un hombre Que estaba atado A un hombre Hijo de pastor Destruido Y arruinado ¡Oh, gloria de Dios! Fuimos yo y mi esposa Y una pastora Que dijo ¡Vamos! Yo dije Vamos a ir Y yo me recuerdo Que fuimos y predicamos Para la gloria De Dios 2014 ¡Oh, gloria de Dios! Ese varón Cuando fui allá Le doy una palabra Que Dios me da Y él me dice Varón Comienza a llorar Pero usted no sabe Lo que Dios Ha hecho con mi vida Usted no sabe Porque yo le estaba Pidiendo a Dios Que me mande A alguien De otro lugar O que me mande A una persona De otro país Y dice Y Dios me lo ha contestado Dios me ha hablado ¡Oh, gloria de Dios! Yo voy a Amasaca Mandar a Masaya ¡Oh, gloria de Dios! Yo no soy el mismo He tenido un encuentro Con el Dios El Dios verdadero ¿Y qué pasó Con ese muchacho? Nosotros hablamos Oramos por él Y nos fuimos Y ayer Amasanda Amasanda El hijo de la pastora Me dice Varón El muchacho Que estaba preso Me mandó una foto Mírenlo ahí Él me pregunta Por usted Él predica En toda parte De México Él predica Donde sea Él predica La buena nueva En esa relación O de Dios Y más que eso Él es pastor Él es pastor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso Dios te dice Escucha muy bien En tus lomos Hay pastores Amén En tus lomos Amasanda Leca toman Por eso has luchado mucho Por eso te han hecho mucho la guerra Pero el caballero de la cruz Te va a ayudar Te va a ayudar Yo nunca pensaba Que ese varón Iba a predicar En las calles De Yucatán Donde él está Y que iba a ser pastor Nosotros tenemos Somos de bendición Para la gloria de Dios Y tenemos que saber Y cuidar Lo que Dios nos ha dado El testimonio Que vale más que oro Como dice En la sangre del cordero de Dios Amado Denle un aplauso A Dios Como es que Dios A los que es todo Gracias 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 por ver el video.